¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenida, Melissa! Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. Mango nacional, local. Yo no lo podía creer. Miren ese mango. Precioso. Y vamos a preparar dos platos con esta deliciosa fruta panameña. Vamos a mostrarles unos truquitos, ¿verdad? ¿Cómo encurtirlos? ¡Wow! Sí, quedé muy sorprendido con ese encurtido. De mango verde. De mango súper verde y con saladito. Y saladito, por eso ven el colorcito, pero es el saladito que siempre hemos comido desde niños, que es un sabor salado dulce. Salado agridulce. Agridulce. Pero esto tiene tres semanas, por eso tiene un sabor más complejo, desarrollado y es una forma para guardar y preservar los productos que no vamos a tener todo el año. Esto que está acá impresionante, ciruelas traqueadoras. Ciruelas traqueadoras. Tienen tres semanas igual. El sabor es fabuloso y puede recordarnos una aceituna. Son unas aceitunas panameñas. Una aceituna criolla. Y no, totalmente, lo primero que pensé al probarlas fue en aceitunas. Aceitunas. Muy, muy sabrosas y te permiten combinarlas con un sinnúmero de preparaciones, ¿verdad? Así es. Hoy vamos a ver que trajiste quinoa. ¿Quinoa? Quinoa, vamos a hacer una ensalada con el mango, tomatito, cilantro, todo eso. Pero también vamos a preparar un egg fullon con pollo, que es un tipo de omelette que tiene sus orígenes en Filipina y China. Entonces lleva una salsa con hongos espectacular que me encanta porque es súper suavecito el egg fullon. No es un desayuno, esto puede comerse a cualquier hora. Y con arrocito al vapor para darle, para los que necesitamos, algo más. Claro, claro, está muy bien. Para nuestra ensalada de mango y quinoa los ingredientes son media taza de quinoa negra, un mango amarillo grande cortado en cubitos, aproximadamente una taza, una taza de tomate cherry cortado a la mitad, si son muy grandes y no, pueden quedar enteros, un cuarto de cebolla morada o amarilla cortada en julianas finas, un jalapeño picada finamente, es opcional si te gusta un acento picante, un cuarto de taza de cilantro fresco picado, hojas y tallos, todo va para adentro, jugo y la ralladura de un limón, un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen, un cuarto de taza de puré de mango o un mango chutney que encuentras en los supermercados, sal y pimienta negra al gusto. Para el egg fullon de pollo con gravy y de hongos frescos, los ingredientes son para el omelette, seis huevos, media taza de cebolla picada, media taza de zanahoria picaditas, media taza de pimentones de colores picados también, una cucharada de ajo picadito, un cuarto de taza de frijolitos nacidos, media pechuga de pollo deshuesada cortada en cubos, una cucharada de salsa de soya y tres cucharadas de aceite de sésamo o aceite vegetal en su defecto. Para el gravy de hongos, una taza de caldo de vegetales, dos cucharadas de soya, una cucharada de vinagre de cherry o vinagre de arroz, una cucharada de fécula de maíz sin sabor, una taza de hongos frescos, limpios y rebanados. Acompañar con arroz blanco al vapor. ¿Por dónde comenzamos, mi chef? ¿Por dónde quieres iniciar? Vamos a comenzar. ¿Ponemos a hervir la quinoa? Vamos con la quinoa. Listo. Porque esto toma su tiempito. Déjame poner agua fresca para calentar. Unos 15, 20 minutos de hervor, ¿verdad? Unos 15, 20 minutos. Vamos entonces a picar los vegetales. Listo. Voy a poner esto en high aquí. Podemos cortarlos dándole diferentes formas. Formas en julianas, cuadritos, diamantes, rombo, como le guste, ¿verdad? Así es. Y, a ver acá. Esto para darle color y vistosidad a nuestra ensalada. Lo bueno es que podemos combinar los colores. En esta ocasión vamos a ponerle los diferentes tomatitos. Con el mango también, cilantro, la quinoa, que puede ser. Hay de tres colores. Blanca, negra y roja. Roja, negra, así. Y blanca. Y blanca. Entonces, en esta ocasión va a ser negra. Y va a tener un contraste de colores muy lindos. Muy lindos. O sea, la quinoa va a ser como la base del color oscuro y todo lo que va arriba va a ser colores llamatismos, como mencionamos, verde, rojo. Vi que trajiste unos tomates cherry bien pequeñitos. Así es. ¿Incluso los cortarías o los pondrías enteros? Los voy a dejar enteros para que tengamos esa explosión en la boca de sabor. Ah, un cherry bomb. Un cherry bomb. Correcto. Así es. Entonces, seguimos con la picadera y lleva cebolla también. Cebolla. Otro contraste que se puede hacer. Cebolla o cebolleta de estas? No, este es para el egg fullon. Ok, este es para el egg fullon. Cebolla blanca. Cebolla blanca. Vamos a cortarla en juliana. Si quieren, para darle otro color más a la ensalada, puede ser la cebolla morada. Morada. Morada para que tenga también ahí. Algo de color. Así es. Entonces, el cilantro, algo que siempre menciono es que es una de las hierbas aromáticas que podemos usar. Toda. Todo. Desde la raíz, sus hojitas y tallo, es comestible. En Asia, Vietnam, Cambodia y Tailandia. Te las ponen enteras. Así como la dejas, te las ponen. Inclusive, muchas recetas piden raíz de cilantro. Entonces, porque tienen un sabor peculiar y no se asusten, simplemente hay que limpiarlos bien. Y eso es todo. Sí, hay que limpiarlos bien y todo eso. Vamos entonces acá. Escucho, déjame ir buscando para batir los huevos, ¿quieres? Sí. Vamos a batir los huevos. Voy a ir reventándolos. ¿Podemos hacer... ¿Hace mucha hambre? Yo tengo mucha hambre, siempre. Nunca he tenido otra forma de hambre. Solo mucha. Vamos a hacerlos todos, entonces. Ok. Vamos a hacer los seis huevos. Porque este es un omelette grande que entra en un solo plato. En un solo plato. Arriba del arroz. Vamos a hacer dos. Arriba del arroz. Ahora, cuando lo rompas, el... Riquísimo. Me encanta, me encanta eso. La comida debe tener no solo sabor rico, sino tener como características visuales también que aporten a esa experiencia, ¿no? Así es. Vamos a ponerle un poquito de ají chombo, pero sin las semillas, solamente... Sí, porque la semilla es bomba. Es solamente para darle el saborcito, pero otra cosa que pueden hacer, si no quieren trabajar con el ají chombo, pueden usar el ají sabrosón. El sabrosón. El ají trompito. El trompito, sí, sí, sí. Lo hemos usado en otros programas acá. Es muy, muy parecido, tiene muchas de las características de sabor, más no el toque picante. De hecho, esta salsa tiene ají sabrosón. ¿Ah, sí? Ah, por eso la intensidad media, ¡ah, qué rico! Me encantó ese picante de mango. La chef lo hace, estén pendientes, por ahí vienen los frascos, estén pendientes. Es muy rico, muy sabroso, equilibrado y puede acompañar tanto como un pollo, como un pescado, incluso una chuletita de puerco que daría una brocheta. Me gusta cocinar, por ejemplo, cerdo. Cerdo. Cerdo horneado, se le pone la salsa que ya han preparado. Agarran un domingo, ahora que se está acabando la temporada de mango y dicen, hoy voy a preparar mermelada de mango, mango chutney y voy a tener mango para los próximos meses que no hay. Que no va a haber, exacto. O que lo podemos conseguir, pero a precios súper altos en los supermercados. Por eso yo siempre digo, apoyemos al productor local, consume local. Ahora está muy de moda todo esto de lo curado, de lo encurtido, del kimchi, de los probióticos, los fermentos. Está muy, muy de moda ahorita. Es algo que se ha hecho durante mucho tiempo, pero a Panamá ha llegado muy fuerte. Casi todos los restaurantes, y no me dejarán mentir, tienen alguna preparación relacionada a esto. Los que están a la vanguardia en nuevas técnicas gastronómicas y utilizando muchos de los productos nacionales y aplicándole todas estas técnicas de fermentación que ayudan y aportan, intensifican sabores y cambian un poquito, le dan un giro a tu preparación. Y eso se logra pues, estudiando un poquito el tema, porque no es hacerlo por hacer, hay unas mezclas, hay una proporción y hay un cuidado, porque estamos hablando con cosas vivas, microorganismos, levaduras. Así es. Y hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿verdad? Pero una vez lo domines, lo logras, la explosión de sabores es indescriptible, es muy rica. Me gusta hacer fermentos y conservas, es un mundo diferente. Totalmente. Y los sabores, y además, si lo hacemos nosotros, estamos ayudando, otra vez voy, al productor local, y conseguimos precios sumamente económicos, a que si compramos ya el producto listo en el supermercado, que probablemente va a ser importado. Así es. A menos que busquemos a los amigos chefs que los están haciendo localmente y lo están vendiendo. Muy rico. Y entonces, eso también es apoyar a nuestra industria de chefs. Sí, no, y además ayuda mucho a la flora intestinal, que tiene muchos probióticos. Mucha nutrición, recuerden que la... No podemos hacer un programa de fermentos, ¿te parece? Excelente. La alimentación no solamente es para saciar el hambre. Si vemos a la alimentación como una medicina preventiva, sería aún mejor... Claro, porque somos los que comemos. ...que nuestro alimento sea nuestra medicina preventiva. Y entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Fundamentalmente es enseñándole a nuestros niños que comer los vegetales y las frutas frescas es la regla número uno. Excelente, excelente. Ah, bueno, ya saben, vamos a ver cómo hacemos estas preparaciones más adelante. El de los fermentos más adelante. Vamos a preparar algo bien bonito y dirigido a eso, al producto nacional y cómo conservarlo por largos periodos de tiempo. Así es. Bueno, mientras estamos acá realizando estos cortes, ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos con la cocina? Bueno, ya estamos de regreso. Estos colores me encantan. Este, ¿cómo se dice? Una paleta de colores muy, muy bonita. Un arco iris de colores. Un arco iris de colores, ¿verdad? Sabores, vitaminas, nutrientes. Buena vibra, como dice Marcela, ¿verdad? Que siempre ya es buena vibra. Buena vibra. Muy buena vibra, chef. Así que vamos ahora con el pollo, ¿verdad? Ya tenemos nuestra pechuga, vamos a sellarlo. Y acá con la zanahoria, la sofrío también. Sí, porque eso lo vamos a agregar a los huevos batidos. Ok. ¿Y ya las quieres que estén parcialmente cocidas? Sí, porque si le agregamos la zanahoria, va a estar crudita cuando lo vayamos a comer y no queremos eso. Venga, yo lo voy salteando acá. Muy bien. ¿Ven? Aceitito caliente. ¿Ven? Tiramos acá y le damos unos saltitos acá. Solamente que coja un poquito de color y listo, ¿verdad? Un poquito de color. Y que quede un poquito tierna al diente. Tierna y también al hacer este procedimiento, vamos a sacar el dulzor de la zanahoria. Vamos a despertar esos sabores y que nos van a complementar sin necesidad de agregarle azúcar a la torta. A la preparación. Ajá. Al comelé. Pregunta, en lugar de saltearlas con aceite o mantequilla, ¿podríamos hervirlas también o tú recomiendas mejor, en este caso, calor directo? Bueno, puede ser al vapor igual. Ajá. O si quieres y no tienes tiempo, pues te puedes usar las que vienen congeladas. ¿Ves? Pero yo les sugiero que hagan con toda su experiencia este procedimiento. Y también, bueno, como vamos a hacerlo de pollo, que es uno de los más tradicionales. Vamos a aprovechar ese aceitito, o sea, que no está de más. Ah, perfecto. No está de más. Hágalo así y ya después, si por algún motivo que no quiere aceite o algo, pruebe lo otro que recomiendo la chef, los tips. Pero vamos a hacerlo como tradicionalmente se debe hacer. Ya se siente la aroma dulce. Ya se siente. De una vez. De una vez. Vamos a agregarle, vamos a aprovechar y le vamos a agregar un poquito de ajo. Ok. Para aromatizar este estudio. Ay, Dios mío, el ajo. Con el ajito. Ajo, perfecto. Y algo que les quería mencionar sobre el ajo, un tip. Ok. A ver, dígame. ¿Qué pasa si a veces lo dejo en la nevera y cuando voy a ver ya van haciendo? Cuando compramos mucho ajo, puede que no lo usemos todo y cuando vamos a ver, así como dice Amael, nuestros ajos están germinados. Ya ahí va creciendo una plantita linda y feliz, pero si cocinamos con esto, nos va a dar sabor un poquito. Además de los gases, nos va a dar muchos gases y a veces no sabemos, pero por qué me está dando esto, por qué me siento así. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, no todo está perdido, en la cocina casi siempre hay una solución, a menos que se nos queme algo. Sí, bueno. Pero no se nos va a quemar nada. Ok, no se nos va a quemar. Entonces, lo cortamos así a la mitad y sacamos. El germen. Así. Y ahí está lo que nos hace sabor. Así es. Entonces, lo sacamos. Este tip lo aprendí hace 20 años. ¿En serio? Hace 20 años en México y me encanta porque las personas normalmente no saben qué es eso y por qué está ahí y por qué nos da esos síntomas. Sí, el germen, como todas las tienen germen, pero este es un frijol de soya germinado. Ese es un frijol de soya germinado. Pero aquí sí nos lo comemos. Sí, y está delicioso. Una, algo muy importante, cuando germinamos, por ejemplo, estos frijoles, de la semilla se potencializa de nutrientes. ¡Wow! Esta es una plantita que va, que si la sembramos, ella va a crecer. Pero, entonces, al comerla así, por eso es que es muy popular en algunos tipos de comida, como comida asiática, porque son super foods. Son alimentos que tienen mucha nutrición y que al comerlos, no solamente es por decoración que lo vamos a poner. Y aquí tenemos nuestras anuales sardinas. Así que nos va a quedar lindo al final cuando lo pongamos. Esto lo vamos a sazonar, ¿no? Ajá, vamos a ponerlo, vamos a sazonarlo con nuestra sazón secreta. Aquí tenemos un blend acá de muchas cosas. De pimienta, comino, orégano, sal gruesa y todo. Y si quieren también podemos agregarle un poquito de cúrcuma. Me encanta la cúrcuma. ¡Wow! Es inflamatorio natural, muy poderoso. Así es. Dan acá la vueltita. ¡Qué delicia! Me encanta la cúrcuma. La cúrcuma fresca. ¡Rayadita! Hace unos días andaba yo con mis manos. ¿Es familia del jengibre? Es familia del jengibre, pero tiene otras propiedades también. Total. En la cocina hindú, muchas veces los mezclan para potenciar los sabores y para complementarse ellos en su nutrición. Pero tienen un aceite que pinta las manos. Ok, vamos. ¿Listos para sentir sus aromas? Vamos a sellar sus aromas. Si ustedes quieren, pueden agregar un poquito más de aceite, pero realmente no es necesario porque solamente queremos sellarlos. Sellarlos. Para después poder cortarlos en la disposición que necesitamos. Porque eso lo vamos a agregar a los huevos y luego con los otros vegetales lo vamos a cocinar en la sartén. Y si lo agregamos crudo, entonces ya no... Ah, ok, perfecto. Ya tenemos nuestro pollo que hayamos sazonado al principio, chef. Ya lo sellamos vueltita y vueltita. Como ven, húmedo todavía con mucho jugo. Y lo vamos a cortar en cuadritos, ¿cierto? En cuadritos. Y nos gusta que así húmedo, quizás le hace falta un poquitito de cocción, pero eso recuerden que lo vamos a terminar cuando hagamos nuestra omelette en la sartén. Exacto. Entonces, recuerden que un pollito jugoso es mejor que un pollito seco. Exactamente. Y aquí lo tenemos para nuestra... que en los siguientes bloques vamos a ir armando todo. Vamos a armarla y vamos a cocinarla. Vamos a hablar de la salsa, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué necesitamos para nuestra salsa? Los hongos. Ok, aquí tenemos hongos frescos. Los hongos frescos. Vamos a quitarles... El tallo. El tallito, los cortamos en rebanadas. En rebanadas. Delgadas. ¿No estamos? Delgadas. Entonces, si tienen hongos preferidos, pueden usarlos, pueden usar crimini, pueden usar setas blancas, portobelos, pero córtenlos en trozos pequeños porque la salsa es algo muy importante en este plato. ¿Por qué usar hongo fresco en lugar de lata o...? Lo fresco es mejor. ¿Mejor? Lo fresco es mejor y además podemos comerlos crudos, igual en ensaladas. Pero aquí sí lo vamos a cocer un poquito en nuestra salsa. Y tiene todo el sabor. Y ¿sabían ustedes que aquí en Panamá producimos hongos de súper alta calidad? Así es. Pero a veces... Hay varias fincas. Es cuestión de averiguar dónde están y ir por ellas, ¿no? Bueno, están en los supermercados. Ya están en los supermercados. Pero si leen esas etiquetas, hay unas fincas en La Chorrera, hay en Volcán. A ambas he tenido oportunidad de ir. Y es fabuloso porque es un mundo diferente y es muchísima nutrición y frescos. Y los precios son más accesibles que los que vienen importados. Por obvias razones. Muchas veces dicen que no le voy a poner hongos, pero es porque están muy costosos. Entonces, mezclamos el... ¿Caldo de vegetales? El caldo de vegetales con la fécula de maíz. Aquí, miren, la fécula... ¿Está caliente? Sí, no la vamos a agregar allá. Vamos a agregarla acá. En agua al tiempo. Aquí está. Entonces, vamos a agregarla aquí. Lo mezclamos bien. ¿Por qué no lo agregamos con el agua que está caliente acá? ¿Por qué sé? Porque se nos va a formar grumos y nuestra salsa no tiene que ser grumosa. Tiene que ser una salsa suave, smooth. ¡Mmm, qué rico! Entonces, agregamos... Salsa de soya, ¿no? Vinagre de arroz. O puede ser igual un vino que se llama vino jerez o vino cherry, que le da un toque espectacular. Y no es tan intenso como un vinagre blanco regular. Pero este vinagre de arroz es bien sutil y le da ese ácido dulce rico. Agregamos la salsa soya. Un poquito. Recuerden que la salsa soya no es para darle sal. Sí. Es para darle sabor. Entonces, muchas veces nos equivocamos. Queremos salar con la soya. Y le podemos echar una botella entera y decir, pero le falta sal. Entonces, ahora sí podemos mezclarlo allá. En la... Mezclamos este acá o mejor le voy echando de poco a poco allá. Sí, podemos hacerlo y lo ponemos luego en la olla a cocer con los hongos. Vamos a buscar un cucharón para poder agregarle poco a poco y no de plano toda el agua caliente encima. Para ir atemperando esto ahí. A ver, vamos a ponerlo ahí. Que no se nos haga grum. Pues esto está bien caliente lo hicimos acá fresquito, caldo de vegetales. Con los recortes de los vegetales. Ajo, cebolla, pimentones, cebollinas, hojas de laurel, pimientas en grano y listo. Como se habrán dado cuenta, no usamos ningún cubito, no usamos nada, ninguna sazón que ya viene prehecha. ¿Por qué? Porque tenemos todos los ingredientes que le van a dar sabor. Una más y ya. Perfecto. Ahora lo vamos a cocer. Y lo regreso entonces a la ollita. A la ollita. Y le elevo la temperatura a media. Yo creo que le podemos agregar el resto. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Sí, para que tengamos bastante salsa. Porque vamos a poner todos estos hongos. Listo. Y así tenemos para compartir hasta con ustedes que están en tu casa. Y aquí no va a alcanzar, créeme, los chicos de las cámaras están afilando. Pero es que yo sé, porque yo hoy dije, voy a llevar más ingredientes porque yo sé que hay que probar. Hay que probar para que se animen a prepararlo en sus casas porque muchas veces no nos atrevemos a preparar cosas que no conocemos. Y yo te pregunto, Amael, ¿tú comes esto? Y tú me dices que no, no me gusta. Yo digo, pero ¿cómo no te va a gustar si nunca lo has probado? Probado. Entonces, hay que darnos la oportunidad para probar diferentes ingredientes y enseñarles a nuestros niños. Ok, ya podemos agregar. Los hongos. Los hongos directos. Directo. Vamos a echar los hongos directos en la salsa que mezclamos anterioridad. Así es. Bueno, ya llegó el momento en el que vamos a ir viendo lo del omelette. A batir los huevos y a integrar un poco ya nuestra receta, ¿verdad? Así es. Entonces, ya tenemos nuestros huevos previos abiertos acá, huevos enteros. Vamos a necesitar el batidor de mano. ¿Cómo no? El batidor de mano aquí. Entonces, vamos a batirlos un poco. Aceite acá. Agregamos un poquito de salsa soya para darle sabor. Sabor, claro. Y ahora es cuando viene lo interesante. Agregamos pollito que ya hemos cocido. Igual pueden prepararlo con jamón o con tofu. Me encanta con el tofu. Proteína vegetal. Proteína vegetal. Vamos a agregar cebolla. Pimentón. Yo estoy acá tostando ajonjolí. Y la zanahoria. Vamos a agregar la mitad para que nos alcanza. Para otra. Para otra. Vamos a hacer otra. Y un poquito más de ajo. Aquí tenemos. Ay, qué rico. El ajo no está de más. No. Y aquí tenemos... Esta es como una fiesta de ingredientes. De sabores. Vamos a agregar... ...algo de frijolitos nacidos. Como ven, está... ...relleno de ingredientes saludables y deliciosos. Vamos a mezclarlos aquí. Y aquí está calentando nuestra salsa también. Luego que ustedes preparen su primera omelette, su primer egg fouillon, ya ustedes van a saber para el que sigue, si le agregan más frijolitos, si le ponen más cebolla, si... Claro. ...qué es lo que les gustaría más agregar. Pero el primero siempre va a ser como la prueba. La prueba. La prueba. La prueba. La calibración. La calibración, correcto. Entonces, ya tenemos nuestra sartén. ¿Está caliente? Todavía le falta un poquito. Ok. Entonces, solamente lo colocamos. Una vez que está el aceite caliente, agregamos. Vamos a ver cuánta preparación podemos colocar ahí. Quizás sea la mitad. Dos o tres cucharadas. Porque esta omelette es bastante gruesa. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, algo que estamos haciendo varias cosas a la vez. Estamos, ¿qué estamos haciendo ahí? Tostando nuestro ajonjolí. Tostando nuestro ajonjolí. Celías de sésamo. ¿Por qué se tosta, chef? ¿Qué sucede cuando tostamos el ajonjolí? El ajonjolí tiene, bueno, el ajonjolí produce el aceite de ajonjolí, que es un aceite muy usado en la cocina asiática. Tiene sabores muy especiales que se activan con el ajonjolí. Ajá. Entonces, el sabor también, el color. Recuerden que la cocina no es solamente agregar ingredientes por agregarlo, sino que tenemos que hacer esos ingredientes lucir armoniosos y ricos. Que cuando veamos ese plato, cuando ustedes vean ese plato ahí, corran al supermercado. Bueno, no, literalmente no corran, vayan despacito, ¿no? A comprar sus ingredientes. Les vamos a compartir la receta. Claro que sí. Perfectamente, y quedo a su disposición. Si tienen alguna duda, en mi Instagram también pueden preguntarme. Claro que sí. Contactarme. Sugerencias. ¿Dudas? Dudas. Hay que cocinar cosas variadas y muchas veces, si tenemos dudas, no sabemos, hay que recurrir a las personas que nos pueden ayudar. ¿Ya está caliente? Sí, ya está caliente. Bien, vamos entonces, ¿me prestas tu cucharón? Acá. Cómo no. Bien, vamos a echar aquí la primera y después hacemos la otra. Bien, dos acá. Más, 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 más. Más, eso. Y distribuimos un poquito más. Vamos a ponerla toda. Vamos a ponerla toda. Exacto. Buscamos una tapa para que el vapor nos ayude a que la parte de arriba se cocine. A que se cocine. Igual lo podemos voltear para que se cocine doradito los lados. Perfecto. Ajá, miren cómo quedó esta preciosura de fotografía, ¿verdad? Así es. Ven todos los colores, todos los ingredientes, el pollito. Y ahora vamos a presentarlo con nuestro arroz. Con nuestro arroz al vapor que ya teníamos andando acá en la estufa. Vamos a hacer la coquetería, ¿no? Así es. Vamos a ponerle un pedacito aquí. Vamos a poner otro encontrado y repetimos acá. Qué delicia. Se ve delicioso. Es como tú dijiste, para cualquier momento del día, ¿no? Y ahora vamos a... Vamos a poner la pifi, vamos a decorar. Es una rambulería, decimos aquí. ¿Ah? Vamos a poner unos guantos. ¿Algo verde ahora? Sí. Vamos a ponerle ahora acá. Vamos. Miren, esas cebolletas. ¡Ah! ¡Oh! Y ajonjolí. Con la jonjolí después de la gravy, ¿verdad? Así es. Y ahora nuestra salsa de hongo. Ahí va. Miren esto. Miren si nos decademos. Un plato completo. Completo, con todos los nutrientes. Con todos los nutrientes, los hongos espectaculares. Ajonjolí tostado. ¡Ay, qué bonito! Perfecto. Así. Para cualquier hora del día. Cualquier hora del día, ¿verdad que sí? Muy completo. ¿Ven? Muy delicioso. ¿Qué les pareció? ¿Ah? Se me dio hambre, de verdad que sí. Ya, sí. ¿Cómo no? Me abrió el apetito total, total. ¿A quién no le gusta? A lo palameño, ¿no? Arroz con huevo, pero con un nivel muy, muy más elevado, ¿no? Pero es arroz con huevo. Es arroz con huevo a nivel asiático. Asiático. Súper rico. Tenemos otra preparación. Así es. Que es una ensalada fresca. Ensalada de quinoa negra. Vamos a... Aquí lo que me llama la atención es el mango verde. El mango verde. Vamos a usar dos tipos de mango. En esencia son mango verde, los dos, pero este está encurtido en tres semanas. Y con saladito. ¿Ayudas a sacarlo, por favor? Mientras yo agrego acá... Claro que sí. ...nuestra quinoa. Recuerden, colores, colores, formas diferentes para que nuestro resultado final sea una explosión de sabor, color y de todo. Bien, aquí tenemos entonces nuestra quinoa. ¿Qué más vamos a agregar? Vamos a agregar la cebolla cortada en julianas. O si prefieren cortarla en cuadritos, también vale. Si tienen o les gusta más la cebolla morada, se las recomiendo, por favor, vamos a agregarle un poquito de ajo crudo. Un poquito o un poco té. Un poquito. Un poquito, está bien. Está bien. Sí. Entonces, acá tenemos el pimentón cortado en cuadritos. Si tienen pimentón amarillo, también rojo. Bueno, pero aquí tenemos el rojito. Ah, que ya va por el tomate. Del tomate. Ven, ahí está. ¡Uh! Color. Aquí viene la primera forma de mango. El manguito verde. ¿Recuerdan nuestro mango gigante? Bueno, ahí está. Exacto. Lo cortamos pequeñito. Ya, para lo que quede. No me dejes nada ahí, che. Eso se ve muy bueno. Y acá tengo, entonces, el mango en su otra presentación. ¿Hemos probado esto? A ver, vamos a... Lo que ven antes, sin tu permiso, porque está demasiado bueno. Este es el saladito. El saladito. Que es el que le da ese color. Porque igual era mango verde, ¿no? Sí. Si no han probado algo y lo van a agregar a una receta o a una preparación que ya tienen otros ingredientes, les aconsejo a probarlo, porque a veces puede tener mucha sal, mucha sal o mucho dulce. Entonces, al probar algo que no conocemos, ya podemos balancear todo. Está muy rico. No es porque lo haya hecho yo, pero... Ya yo lo probé antes de ir, ¿verdad? Un sabor diferente. Y aquí tenemos, entonces, otro color, que no es porque sea mango maduro. Este es mango verde con el color del saladito, que es rojo. Se ve muy bien esa combinación de colores. Aquí te dejo un poquitico porque quieren probar. Sí, arte mío para casa. Bien. No lo voy a compartir con nadie. Entonces, vamos a agregar... Déjame buscar otra cucharada. ¿Tienes algo donde puedes exprimir? Sí, claro. A ver, si quieres que lo das, yo lo exprimo acá. Ok. Estos dos. Agregamos el cilantro. Wow, combinación de colores espectacular, ¿verdad? Combinación de colores lindos y la vinagreta esta va a ser muy interesante. Ok. ¿Por qué? Como que no nos cabe aquí, ¿no? Ah, pero déjame buscar la pequeña. Ok. Vamos a agregarle un poco de... El... Picante. Picante de mango. Wow. Que ya esto viene con su ajo, con su ajitronpito. Picante de mango, cebolla, comino, cúrcuma. Ok. No, y yo lo probé. O si no tienen esto en su casa, porque pueden comprarlo igual en los supermercados, o pueden hacerlo ustedes. Ok. Pueden utilizar simplemente alguna mermelada de mango o un puré de mango. Si tienen mango maduro, pueden licuarlo y ya les da. Excelente. Y la chef Beniza nos va a enseñar cómo montar esta ensalada de quinoa con mango verde y mango verde, pero encurtido. Ah, sí. Así que adelante, chef. Y nuestra vinagreta especial. De mango. De mango. Es una receta de mango. De mango. Y lo bonito es esta variedad de colores que tenemos aquí, resalta el rojo de los tomates, la cebolla, todo. Entonces, para terminar nuestra vinagreta, vamos a agregarle el aceitito. Ok. Simplemente mezclamos. Recordamos que aquí tenemos el picante de mango que la chef trajo. Que es un picante dulce. Más que nada, yo diría que es como una salsa. Para marinar. Para sazonar. Para sazonar, exacto. Para acompañar algún plato, alguna carne también, ensalada, como ven acá. Que si no lo tienen, pueden utilizar puré de mango. Y ahí sí le tienen que ajustar sal, pimienta. Ajitos, cosas como esas. Todo como ustedes quieran. Ok, ya tenemos. ¿Qué tal si me ayudas? Claro. Vamos a ponerlo acá. A poner simplemente. Se lo pongo acá. Ah, lo vamos a mezclar acá. Listo. Ya con un poquito solamente y el resto podemos colocarlo cuando ya está servido. Con papelito allá. O algo que me gusta a mí hacer es, cuando sirvo una ensalada, poner al lado algo más de la vinagreta o de la salsa. Por si la persona quiere agregar. Nada, se pone en algún ramekin o en alguna botellita bien bonita aparte para agregar un poquito más si el comensal así lo desea, ¿verdad? Porque si es bien rica, yo soy una de las primeras que quieras. Que le ponemos más. Bien, vamos entonces. A montarla. Vamos a montarla. Solita se presenta. Qué buena, qué bueno. Visualmente llama la atención y nutricionalmente ni se diga. Tiene quinoa, mango verde, tomates. Tiene, esto te le ponemos también un poquito de rula o sobre una cama de kale también, ¿verdad? Así es. Que haría como un topping de un mezclun de greens. Los greens que ustedes quieran. Ajá. O que tengan disponible. Miren eso. No, no. Qué barbaridad de ensalada. Miren esto. Algo bastante sencillo si lo ponen a ver. Son ingredientes que tenemos a fácil alcance. Tenemos. Y solo es cuestión de decidirse a usarlos. Y saben qué, esto también puede ser un acompañamiento para un pollo, una carne, un pescado o como una entrada en una cena. Claro que sí. Es algo bien versátil. Y la quinoa, recuerden que es otro superfood. Tiene muchísima nutricional. Es un alimento que en las comunidades indígenas, Ecuador, Perú, de donde provienen estos granos ancestrales. La base de su alimentación, ¿verdad? Tiene eso como base. Entonces es algo fabuloso. Miren acá, muchas gracias por venir. Nos repites tus redes sociales. Claro que sí. Donde te podemos escribir para consultarte sobre todos estos magníficos productos. Claro que sí. Sí, Chef Melisa de León, Melisa con doble S en Instagram. Ah, con doble S en Instagram. Está en pantalla y lo ven. Sí, y ahí anunciamos todos los eventos que tenemos. Ahora vamos a tener un evento que se llama Mini Chefs. Mini Chefs. Que es bilingüe. Cocina bilingüe para niños entre 5 y 8 años. Qué mejor que eso y aprenden también a cocinar cositas ricas. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, te agradezco mucho, Chef, por estar con nosotros en la cocina. Esto, estén pendientes porque vamos a tener, seguimos en nuestra semana aniversario y mañana pues vamos a tener mejores cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!